Dios está aquí Ustedes saben lo que necesita el mundo del Evangelio, del Evangelio de Cristo Ayúdenos para que este Evangelio se quede en el corazón de las personas Y los cambie, los haga más fraternos, más solidarios, más justos Viendo más en paz, más en armonía Y todo esto con la luz del Evangelio en sus corazones Muchas gracias